Funcionarios de las bibliotecas participaron en una conferencia sobre el tema de adquisiciones, rescate y conservación de libros y material bibliográfico que dictó la doctora Rosario Rodríguez Torres, especialista en adquisiciones de la Biblioteca Nacional de México. Bueno, yo creo que las experiencias, no solamente de México, de cualquier parte del mundo, con otro país hacia otro es importante. Podemos capitalizar lo necesario. A veces hay proyectos muy interesantes, pero muy costosos o muy laboriosos o que requieren recursos humanos con los que no contamos y es imposible llevarlos acá. Pero la experiencia mínima, la más sencilla, la más simple, nos puede ser útil para determinado aspecto por el que estamos atravesando o que podemos prever. Se abordó el papel de las bibliotecas, que no solo son fuentes de conocimiento, ya que son depositarias del patrimonio cultural, que garantizan diversas colecciones de libros, documentos en diferentes formatos para los usuarios. Y esta es una experiencia muy, muy interesante, sobre todo lo que va en el manejo de documentos electrónicos que todavía, como ella misma dijo, ni ellos mismos han podido manejar el asunto. Entonces es una experiencia que nos interesa a nosotros recuperar para poderla transmitir precisamente a los estudiantes. Los participantes manifestaron interés por los temas de conservación, condiciones ambientales y espacios en las bibliotecas, así como se realiza el proceso de adquisición y los parámetros legales que se deben seguir.